La Municipalidad de la Capital anunció que el Palacio de los Deportes se va a convertir en un centro de espectáculos multifuncional. El mismo va a tener espacio para 9.000 personas, un campo deportivo, un anfiteatro, una pista de salud, un espacio para que los atletas puedan entrenar, juegos para los niños y además un estacionamiento. No es la primera vez que se proyecta poner en valor estos edificios históricos. El año pasado, Panorama Tucumano, el programa de televisión de La Gaceta, recordó cuáles fueron los cuatro intentos que hubo para poner en valor el Palacio de los Deportes y también todas las marchas y contramarchas que hubo cada vez que se intentó modernizar el mercado del norte. Incluso grandes puestas teatrales o óperas podrían tener su lugar en este lugar, en este palacio. El proyecto que está listo es el del Palacio de los Deportes, que se va a licitar en marzo. Una vez que se tenga el financiamiento, las obras van a durar entre 12 y 18 meses. El deporte lo pide a grito, el básquetbol, el vole y el handball, el tenis, etcétera, etcétera, etcétera. Lo pedimos a grito.